¡Aplausos! 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 Tengo dos ruedas, tengo dos venidos Tengo mi tiempo, tengo su espíritu La maquilla que es por jamás Tengo el sol que me hace caer La luna que viva en un desierto Agregado con un billote Un trago de pulpe Para cantar con los cuyos Directora y físico Muriel Ramírez Un rey con un azul perrito Trabajo junto Pero tengo el tuyo Quise encontrarte lo que iba a hacer Muriel Ramírez Director y pensador Que manejo el chorizo eterno Muriel Ramírez Salimos conmigo Para que podamos Para que podamos La operación Lo entiendo es mi marido Mi miedo, mi huele Me damos pero no Me voy a decirle Y muchas gracias A los voluntarios Que nos ayudan Por meses Y todo el día Un fuerte abrazo Por favor Bienvenido Por favor Gracias Y espero que nos hayan Escuchado De hecho Nos esperamos El próximo año Que tengamos las noches Manejen con cuidado